El Señor nos convoca a celebrar la Santa Misa, la Eucaristía, el día del Señor. El Señor quiere que nos sintamos parte de su familia, la familia de los hijos de Dios, familia cristiana. Y que en este ambiente también traigamos nuestras preocupaciones. El Evangelio hoy nos habla de Jesús manso y humilde de corazón. Y nos invita a que llevemos a Él nuestras preocupaciones y nuestras angustias. Yo creo que cansados y agobiados el Señor nos llama. Con esta pandemia que estamos viviendo quizás estemos un poco cansados de tanta cuarentena y a veces los resultados ver que son siempre muy limitados. También nos puede entrar el agobio, pero el Señor nos llama a la esperanza. Hoy las lecturas que escuchamos en la palabra de Dios empieza con una profecía de Zacarías que habla de alegría, alégrate Sion porque viene tu rey. Pero un rey que viene a lomos de una borriquilla. Tal como recordamos el domingo de ramos en esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén donde la gente le aclama como el Salvador. Pero esa aclamación también pasará por el Viernes de dolor, el Viernes Santo, por su pasión, muerte, pero no termina ahí, sino en la Pascua de Resurrección, Cristo resucitado trae vida y esperanza. Y por eso esta profecía de Zacarías hoy en la liturgia nos viene a recordar que Jesús es el Mesías manso y humilde de corazón. Hermanos, el Evangelio que nos transmite San Mateo en el capítulo 11, en el versículo 25 al 30, es esta oración de alabanza de Jesucristo. No son muchas las veces en que los evangelistas nos transmiten el contenido de la oración. San Lucas en muchas ocasiones nos dice que Jesús se retiró a orar, que pasó la noche orando, pero en dos ocasiones tenemos el contenido de la oración en Jersemaní, cuando en medio de su dolor oraba aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración llena de sufrimiento ante la eminencia de la pasión, pero llena también de confianza en los planes de Dios. Y la oración que hoy el Evangelio nos presenta es realmente bella. Primero es una oración de alabanza, de alabo Padre, Señor de cielo y tierra. Es el Dios creador que guía nuestra historia, nuestra tierra, pero también los cielos, todo el universo. Y por eso alaba al creador. Y Jesús sigue, habiendo ocultado estas cosas a sabios y prudentes y las ha revelado a los pequeños. El Señor sabe que hay una sabiduría, la sabiduría de aquel que tiene el corazón abierto a Dios, aquel que busca en medio de las circunstancias de la vida, ¿qué me quiere decir el Señor? Aquel que sabe encontrar, incluso en los momentos difíciles, una luz de esperanza. Este Cristo es el que nos trae esta oración. Y dice así, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, podemos decir entre comillas, ¿no? Aquellos que se creen sabios, científicos, científicos que saben todo y a veces no han descubierto los misterios de Dios en medio de la creación. O los sabios de este mundo, que creyéndose tanta tecnología, tenemos un mundo injusto, dividido, donde a veces los más pobres y humildes quedan abandonados. Y la solución suele venir de aquellos que son sabios del corazón, la sabiduría de la bondad, la sabiduría del amor, la sabiduría del sencillo. Nosotros como familia cristiana tenemos un recuerdo y un librito que dice la sabiduría de un pobre, hablando de San Francisco, en aquellos momentos difíciles de su vida, cuando ve que aquella orden franciscana se puede desarmar porque hay tantas inquietudes, hay tanta variedad de pensamiento, y entonces él va entendiendo que está la sabiduría de Dios, la sabiduría de los pobres y de los misericordiosos. Y él nos enseñará y diría a los frailes que aquellos que quieren estudiar y que quieren saber no olviden el espíritu del Señor y su santa operación. Porque si el saber no me lleva a actuar según el Espíritu de Dios, estoy equivocado. Y así nos lo presenta la Carta de San Pablo a los cristianos. Ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu de Dios que habita en ustedes. Hermanos, qué distinto es el mundo cuando viene guiado por el Espíritu de Dios, por su bondad, por su ternura, por su grandeza, amabilidad, a cuando viene guiado por el Espíritu de la carne, por las rivalidades, por el afán de poder, por las luchas entre unos grupos y otros que hacen que incluso los bienes de la tierra se malogren porque en vez de construir juntos se desparrama. Por eso la sabiduría del Espíritu es la que nos trae Jesús, esa que hace posible vivir en comunión y vivir transformando la sociedad. Jesús en su oración sigue, todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre y Él nos habla de esa comunión de Dios creador, de Dios que ama al ser humano, al creado, que como nos dice el Génesis cuando habla de la creación siempre dice y vio que era bueno y cuando creó al ser humano y dice y vio que era muy bueno, así que Dios nos creó para que fuéramos muy buenos en medio de la creación. Este Jesús habla de esta oración que es comunión con Él y con Dios. Hermanos, cuando oremos pidamos a Jesús que entre en nuestra vida, pidamos a Jesucristo el Señor que nos haga conocer los secretos de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Cuántas veces la sabiduría de aquellos que están en la familia, a veces de nuestros mayores, cuántas veces también el abuelo, la abuela tiene que decir a los nietos cosas sensatas que a veces en esa edad ni los niños y jóvenes entienden, pero después esa semilla de sabiduría hace su fruto, porque en los momentos difíciles tenemos aquello recibido en el hogar tan importante. Por eso Jesús en esta oración está hablando de una comunión de Cristo con el Padre en el Espíritu. Y de esa comunión dice vengan a mí aquellos que están afligidos, agobiados, cansados y encontrarán el consuelo. Yo les aliviaré. Hermanos, muchas veces la fe no nos da la solución de los problemas. Nos da la energía para afrontar los problemas. Nos da la fuerza de Dios para afrontar los problemas. Hermanos, agradecemos al Señor por tantas iniciativas de solidaridad que nace en el pueblo de Dios. En estos momentos de pandemia hay cosas tristes pero hay cosas bellas. Cuánta gente colabora, ayuda material y espiritualmente para salir adelante. Una palabra que a la gente sencilla le gusta emplear. A ver si podemos salir adelante, salir adelante. Pues bien, Jesús da esta fortaleza, esta fuerza de Dios. Vengan a mí los que están afligidos y agobiados. Hermanos, muchos de los problemas que tenemos la solución no nos la da Dios desde fuera sino desde dentro en la capacidad de ver nuestra realidad, en nuestra capacidad de ver nuestra situación, ver a nuestros hermanos, nuestras familias y decir Señor dame la mejor fuerza para que yo pueda crear vida. Creo que San Francisco en su oración decía donde hay odio ponga yo amor y no hay otra solución porque si donde hay odio yo empiezo a decir cuánto me he odiado, cuánto voy a odiar, no hay solución. Solamente hay solución cuando con la sabiduría de Dios comprendemos que el odio se vence con el amor y donde hay ofensa ponga perdón porque donde hay ofensa lo natural es la venganza, la rabia, el hacerse la más grande. Poner perdón y reconstruir viene de dentro del poder de Dios. Hermanos, Jesús en este Evangelio sigue carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Es decir, el cristiano debemos saber cuál es el método cristiano y no hay otro método que el de Cristo. Otros métodos violentos muchas veces hemos visto en la historia de América Latina esas revoluciones levantarse en armas al finalmente esos levantados acabaron en grupos violentos a veces guiados y financiados por el narcotráfico y destruyendo lo más sagrado de una sociedad que es la confianza la unidad la familia y matando en nombre de revoluciones en vez de entregar su vida como dice Jesús por salvarnos. y por eso Jesús nos dice carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón y encontrarán alivio. Hermanos siempre el cristiano debemos decir Señor que siga tus caminos que siga el amor de Cristo que siga el camino del Señor. Otros caminos al final se muestran inhumanos y termina diciendo porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Hermanos el yugo en el pueblo de Israel representaba la ley los mandamientos que eran el signo de que Dios ama a su pueblo y es un pueblo que tiene ley cuando decimos que es una ciudad sin ley es la ciudad del descontrol el pueblo de Israel estaba orgulloso de tener la ley de Dios que hacía un pueblo organizado un pueblo con valores un pueblo que sabe donde va pero Jesús a esa ley le da la nueva alianza la ley del amor el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo la ley del amor como Cristo nos ha amado y esta es la nueva ley el yugo de Cristo caminar en el yugo del amor no romper esta unidad del amor hermanos mañana estamos celebrando a la beata nazaria ignacia de oruro hace dos años era recibía la era canonizada proclamada santa y estuvimos en Bolivia a mi me gustó mucho cuando el señor Cristóbal Vialasic y todo el pueblo de oruro puso allí santa nazaria ignacia de oruro igual que tenemos san antonio de padua que no nació en padua sino allí fue donde se santificó y santificó pues esta santa de oruro también entendió en los momentos difíciles las soluciones desde el evangelio desde la cercanía la mujer que creó el primer sindicato de mujeres una santa para que los necesidades derechos de las mujeres y de los trabajadores estuvieran atendidos por eso desde el evangelio ocupa toda la realidad nuestra hermanos pidamos que este evangelio también nos enseña a nosotros a orar como Jesús alabar a Dios que es nuestro padre alabar a Dios que sabe revelar su sabiduría y que esa sabiduría que se entiende desde el corazón la compartamos para crear soluciones que humanizan no soluciones que deshumanizan creo que nuestro país Bolivia necesita en estos momentos también trabajar por buscar el bien de todos por buscar el bien de todas las familias en todo el país que el Señor también inspire a los que se consideran cristianos y cristianas la sabiduría de Dios para construir como Jesucristo que nos manda a su espíritu para poder vivir la diversidad de dones en la unidad del espíritu que el Señor nos conceda su paz y también nos ayude a llevar las cargas agobios junto al Señor encontraremos que esa carga ya no es tan pesada porque el amor hace posible que la carga sea llevada todos juntos que así sea con el poder del Señor se nos acompañe y nos acompañe también y nos acompañe